A huevo señora, a fin, le trajo las papitas, a ver, denme la más grande señora, señora por favor, la grande, señora, la grande, la bolsa grande Que alguien, que alguien me entregue, me entregue mis papitas, donde están mis papitas, señor jovencita, ah no, creo que es jovencita o señor, no lo se, ya se descuartizo, quiero mis papitas Leche de cabra, yo no quiero eso, ya tengo demasiada leche de ese tipo para repartir, yo quiero las papitas Jovencita, las papitas, las papitas por favor, las papas, las papas, no, no, no te vayas a otra dimensión por favor, tienes una responsabilidad conmigo y con mis malos hábitos alimenticios Señora, por favor, ve, ve lo que pasa señora, cuando no me entrega las papas, la encuentro, la encuentro, le advierto, soy sicario Además de sicario, también soy un acróbata, miren, chequense, a la verga, me descalabré Si los jóvenes no quieren prestar atención cuando uno les cuenta una historia, quizá querrán aprender, ay cabrón, me descalabré otra vez Ahora sí, chicos y chicas, chequense esto Quinto plegiro, giro mortal, sexto plegiro mortal, no manches, no me salió Chicos y chicas, ahora sí están viendo, ¿verdad? Están aprendiendo Oh, tengan paciencia Ah, ¿qué estaba diciendo? ¡Pon atención! ¡Ah, que sí! ¡Hijo de la chica! ¡Pongan atención! Estaba haciendo giros mortales y ustedes ahí acostaditos Vine a ser desvergue, así que sus opiniones acerca de qué es lo que yo haga, me valen un comino Escucho eso, señor Señor Señor, usted respeta mi actitud por hacer desvergue, ¿verdad? Creo que sí, le encanta Señora, señora Espéreme ahí, señora, ahorita voy por usted Ahorita, señora Espéreme tantito Buenas tardes, señor Es un tanque, tanque de leche Sí, sí, es un tanque de leche, pero de cabra Soy una inminencia aquí Aquí no respetan ¿Qué me ves, perra? No llore Con eso sí debe llorar, perra ¿Usted qué? ¿Quiere llorar también? Impresionante ¿Cuántas veces les dije que no dejaran tanques de gas en la cocina? En la sala, en la cuchera, en todas partes Por eso se acaba el gas Señora Ah, ya me acordé de usted, señora Espéreme, espéreme a mí Espéreme ahí Ya estoy aquí ¿Te dolió, verdad, perra? ¿Te dolió? Eso sí te dolió Soy un sicario, cabra Me mandaron a matarte Zorra Paga la deuda Buenas tardes, señora Ah, no le dolió el anterior trancazo ¿Ahora sí le dolió? ¿Usted es una de esas personas que les encanta el dolor? ¿Encuentra placer en el dolor? Pues están de suerte Tengo dos cuernos para repartir trancazos Por todo su lindo cuerpecito Ey, ey, ey No, no Necesito que estén paniquitos, señor Paniquese, por favor Paniquese Ay, cabrón Ando, ando perras Ah, están Se ponen truchas, eh Se me acabó el fuego Quítese No estoy hablando con usted Con usted tampoco Dios me dio este poder para hacerlo sufrir Agárreme, señor Señor, lo lamento muchísimo Tiene que sufrir para que entienda Entender qué? Que no se debe limpiar el trasero con la mano Disculpe, señor ¿Me puede dar unas papas? Tráigame las papas, señor Por favor Señor Por favor Tráigame las papas No salga de la tienda, señor Eh, qué pésimo servicio, señor Yo quiero mis papitas, señor Bueno, ya me fui a la chingada No creo No creo que el señor me escuche Pero sí le voy a poner una cartita en su buzón de quejas Eh, qué rayos fue eso Una cabrita de chocolate Mmm, como los conejitos de chocolate Ah, ah Bola de neortentales Ah Vine, vine a hacerle sufrir Sufran, por favor Querida familia ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué me mandaron al manicomio cuando nací? Desde, desde entonces me, me vieron como, como un enfermito ¿Eso, ese, ese, ese es su respuesta? ¿Me dijeron que soy un enfermito? ¿Acaso, acaso cuando les preguntaron Ay, qué le pasa a tu hijito? Ay, déjalo Está enfermito Pero un enfermito puede hacer esto Eso estuvo muy aburrido Uh, ¿eso es gasolina? ¡Ah, huevo! Dejen de sentir felicidad por la vida Aquí no deben ser felices Nadie puede ser feliz No soy enfermito Ay, cueritos Este juego ya está pasado de moda Un chingo de youtubers ya lo habían hecho Pero han hecho ¿Han hecho mover la cabeza de la cabra de esta manera? No, la verdad es que sí tienen razón Este juego ya tiene un montón de tiempo Y tuvo su época Y no creo que consiga mucho de esto Pero Ay, es que lo encontré en oferta Apenas 60 pesos Cuando salió estaba bien caro No, bueno, no, no, no es cierto La verdad es que no lo conocía Hijo de tú Ahora la moda es atropellar cabras En vez de venados Bueno Según las Las televisiones Y los programas gringos Que atropellan un chingo de venados Yo la verdad jamás he visto un venado Amenme, perra Quítese, perra Ay Perra ¿Qué me ve, perra? No respetan a la cabra Ay, hijo de su madre Amor y paz, perra Ese fue mi Mi grito de apareamiento Ahora me voy a buscar a una hembra ¿Qué se supone que es? Una Una marmota No ¿Cómo se llama esas pendejadas? Bueno, aún así se ve bien padre Cuando lo atropellan A ver ¿Tú cómo me atropellas? No atropellas bien, mejor Nos vamos Chiquillos y chiquillas Una nueva sección Quítese, perra Estoy explorando una nueva sección Y su presencia Su presencia de todos ustedes Me altera Fuera Fuera Su presencia Me eleva la presión Ay Y me da un dolor de cabeza Ay, hasta Hasta ya me da depresión No Se me sube Se me sube la presión Otra vez Ay Señor ¿Qué vende aquí, señor? ¿Aquí vende papitas? Deme mis papitas Señora Señora Deme las papitas Por favor O la malaleta Váyase a pensar bonito Otro lado Ay Estoy recordando Un momento feliz Con mis hijos Y mi esposa Cuando estaba en este puente Y se ahogaron Se ahogaron Eso sí estoy muy culero Ya, bésense Besito, besito Beso, beso Beso Tengo un imán Un imán En el trasero Chequense esto Chavalos Oh Dejen Dejen que su joven De la tercera edad Les enseñe a hacer piruetas Con la silla de ruedas A ver Pongan atención Señora Mujer Más bien Oh Muy Muy bien Jovencita Ahora Chequense esto Presta atención Verguero Ay, ya se fue No, no, no Cuando los jóvenes No Ay, ya Ya regresaste Pon A ver Estos jóvenes Ay, cabrón Perdóneme Fue mi grito De apareamiento Ahorita es muy difícil Encontrar una hembra Como iba diciendo Estos jóvenes Ya no Ya no tienen paciencia Cuando uno les quiere explicar Cómo poner la silla De ruedas En la pared Ay, se van Diciendo Ay Qué aburrido Abuelito Ay Tienen fuego O tal vez A los chicos Les guste el fuego Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Qué? No sé Qué dijiste Pero Pero me ofendiste Señora ¿Qué está jugando? ¿A qué está jugando? Eh, eh Ya, ya me trajo Las papas Las papas Váyase Váyase por las papas Señora ¿Y tú? Ah Ah, mira Si puedo jugar Ah, no sé Ah Es que se eleva Mucho Vamos Hay que pasar Este juego Cabra Usa la lengua Cabrona Usa la lengua Ah No puedo pasar Del primero Es que se eleva Mucho Como que baja Y se eleva Mucho A ver Mira, mira Dos partes Segundo Ah Esa que es el pinche máquina ¿Y tú qué miras? Eh Y las papas Te mandé por las papas Váyase por las papas Señora Y las papas Habaneros, por favor Ok